La justicia argentina renovó por otros 5 años el pedido a Interpol de las alertas rojas en lo que refiere a la captura internacional contra ciudadanos iraníes imputados en el atentado a la AMIA en 1994. Néstor Espósito, los detalles. Lo hizo el juez federal Daniel Rafeca. Son estos 5 exfuncionarios del gobierno iraní que estamos viendo en pantalla. Estamos hablando de Moyen Rezai, de Ahmad Bahidi Ali, Falahán, Ahmad Reza Ashgari y Moyen Ravani. Estos son los 5 exfuncionarios que ocuparon. No actualmente, ocuparon entre 1989 y 1998 cargos de distinta jerarquía dentro del gobierno iraní. Y son los que desde el año 2006 el juez Rodolfo Canicova Corral les pidió la detención internacional y en ese momento, 2006, se libró la alerta roja. Desde 2006 hasta hoy que el juez Daniel Rafeca renovó hasta 2027 la alerta roja, las alertas rojas nunca se cayeron. Digo esto porque allí estaba centrada el foco central de la acusación del fiscal Alberto Nisman antes de morir cuando hizo la denuncia por encubrimiento de los funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Quirna. Lo que estamos viendo es el resumen de lo que decidió el juez Daniel Rafeca. Recordamos que el juez Daniel Rafeca fue el primero en desestimar la denuncia de Alberto Nisman que finalmente fue desestimada por un tribunal oral. Los cinco iraníes imputados de haber volado la AMIA siguen con alerta roja, orden de captura internacional prioritaria de Interpol. Muchas gracias, Néstor.